Ciencia y tecnología Ciencia y tecnología están cambiando nuestras vidas. Prácticamente todo lo que usamos, lo que consumimos, tiene que ver con alguna evolución, con un trabajo del cerebro humano. Verde y Azul nos van a hablar de esos trabajos, de lo que nos trae ciencia y tecnología. El pasado domingo 26 de febrero tuvo lugar un eclipse anular de sol llamado El Anillo de Fuego del Sur. Bienvenidos a su noticiero Verde y Azul. El eclipse se observó en partes de África y Suramérica, y debido a la distancia de la Luna, el astro solar no se cubrió completamente. Este fue el primero de dos eclipses solares en 2017, pues en agosto tendremos un eclipse total de sol que podrá verse en América del Norte. Aquí les compartimos el streaming para ver la transmisión del eclipse. Ahora, pensemos en el tiempo y veamos la hora. ¿Es lento o va muy rápido? Normalmente escuchamos que el tiempo vuela, se me hizo eterno o se me pasó volando. Estas son frases que todo el mundo usa. ¿Pero por qué a veces el tiempo parece correr a toda velocidad, y en cambio otras veces los segundos duran una eternidad? La clave está en cómo nuestro cerebro percibe el paso del tiempo. Procesamos el tiempo de manera relativa a medida que vamos creciendo. En nuestro cerebro existen varios tipos de relojes. El primero es el circadiano, el que se encarga de nuestros horarios de vigilia, sueño y de alimentación. Es el mismo que se desajusta cuando viajamos a otros lugares con diferentes usos horarios. Otro reloj sería el milisegundos. Con él entendemos las palabras cuando nos hablan. Comprendemos la música y logramos tener una noción del ritmo. Y por último, el reloj cognitivo. Es el más complicado, de repente el más odiado. Un ejemplo claro es cuando empezamos unas merecidas vacaciones y sin querer pasaron 10 días y ya estamos trabajando de nuevo. Parece que jugara con nuestros sentimientos, pero no es así. Les esperamos la próxima semana con más noticias en nuestro mundo verde y azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!